Claro, claro, espéreme. ¡Te encontré! Vente que eras mi madre. Niña. ¿Qué tú haces ahí, en esa maleta? Viéndose mi madre viene. ¿Pero cómo así tu mamá? Es que mi madre se abre jugando al encondite. ¿Y tiene mucho rato ella que se fue? Sí. ¿Y niña? Pero ya tengo hambre. Eh, niña, ¿y no te gustaría ir a comer algo? Yo te invito. Pero es que estoy esperando a mi mamá y no me puedo ir sin ella. Está bien, mi amor, yo entiendo eso, princesa. Pero yo te prometo que te voy a traer a tiempo. Y además, si tu mamá no ha venido a esta hora, significa que ya va a durar un poquito más de tiempo sin venir, princesa. Entonces, ¿qué tú dices si nos vamos tú y yo y tus muñecas y comemos algo? Tamina, ven. Ya está. ¿Ya dejaste la mocosa esa? Sí. ¿Seguro? Tan segura como que me llamo, Laurence. Ok, ahora vamos a disfrutar tú y yo. Sí, por ti. ¿Qué es lo que estamos esperando, por fin? No, tú sabes que es lo que estaban esperando, es algo tuyo. Pero ya resolvimos el problema con la niña. Exacto, porque es que no uno puede vivir la vida con un muchacho. Y yo la verdad no sé por qué tú te estresabas tanto, si yo igual podía dejarla trancada ahí en la casa unas cuantas horas y yo. No, 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 demasiada responsabilidad. Es mejor así que las haya alguien, así que las haya alguien por ahí. No sé, que las haya alguien y... Bueno, también la verdad, me estaba estresando ella un poquito a mí, todo el tiempo ella pegada a mí. Yo no podía salir a ningún lado. Entonces, nada, es risol, uno espera, el viaje para Colombia y ya no hay que más atenerse a muchachos. No, para nada. Entonces, ¿qué más, qué más? Es diversión de aquí para acá. Sí, yo creo que sí. De aquí para acá, de aquí para allá. Yo eso me lo imagino, sí. Porque, óyeme, es una carga menos, la verdad. Una gran carga. Pues vamos a echar mentira y gastando cuarto a mí desde hace rato. Desde hace rato. Y a mi cansancio. ¿Por qué vamos a empezar el día ahora? Ah, perdón, que es que estoy distraído. Me dejó pensando la mesita esa, como quiera. Sí. Está como que si nada pasó. En verdad, eso también es un poco riesgoso. Mi amor, ya pasó. Bueno, pues vámonos y vamos a mudarnos. No, 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 no vamos a quedar por aquí tampoco. Porque ya la niña da para allá, sabe dónde llevar a alguien allá. Si lo encuentran. Es verdad. Vámonos entonces. ¿Te gustó la comida? ¿Te gustó mucho? ¡Oh, Romy! Hola, ¿cómo estás, mi amor? Estamos bien, ¿y tú? Todo bien, todo tranquilo. ¿Y qué tú haces andando con la niña de Lorena? De Lorena, entonces tú conoces la madre de esta niña. Sí, Lorena, la casa muy nueva allá en el barrio, la que vive como en la esquina. Ah, yo sabía que sí se hubiera mudado alguien ahí, pero realmente no sabía quién. Ah, Lorena. ¿Y qué tú haces? Lo que pasó fue que me la encontré en una maleta jugando al escondite con su madre. ¿En una maleta jugando? Sí, realmente yo pienso que la niña, ella la abandona y la dejó ahí sola. Ay, Romy, mía. Entonces, ¿qué tú conoces de la relación que ella tiene con su niña? Eso te iba a decir. Allí en el barrio siempre se vive rumorando que ella le habla mal a la niña y que la trata mal. Entonces, yo no sabía que ella iba a llegar a ese cierto punto. Ay, Dios. Es increíble, hay muchas personas que quisieran tener un niño o una niña. Y Dios le da la oportunidad de ser madre a esa mujer y hace eso con su hija. Ay, sí, esta pena me da. Uno ha tratado de investigar quién es el papá de la niña, pero no hemos hablado con nadie, en verdad. Ay, mi Dios. Y es increíble, hay muchos lugares donde ella pudo haber llevado a la niña si ella no la quería. Y, bueno, yo voy a ir, voy a hablar con ella. Porque realmente, si ella no la quiere, el deber de ella fue llevar a alguna institución de esa donde cuidan a los niños. Sí, pero... No abandonarla así que le podían haber hecho algún daño a la niña en la calle. Y gracias a Dios que fuiste tú que la encontraste, porque si a otras personas yo ni me imagino lo que hubiera pasado. Sí, mira, yo voy a ir, entonces ya yo sé dónde fue que tú me dijiste. Voy a ir ahora a ver si la encuentro para hablar con ella. Sí, hablar con ella. Y nos vemos, te me cuidas mucho. Está bien, te me cuidas, bebé, oíte. Sí, vamos a ir a encontrar a su mamá. Está bien, está bien, se me cuidas. Bye. Ay, Dios mío, pero esa mujer se está volviendo loca. Pero me va tumbada. Saca la maleta tú. Tú cierras la puerta. Señoras, la vine a traer la niña. Está dormida. ¿Qué niña? ¿Qué niña? No ni la conozco a usted. ¿Perdón? Esa es su hija. Me dijeron que es su hija y que usted la puso en la maleta. señorita usted se está confundiendo de persona yo usted ni la conozco incluso me mostraron una foto de cómo era usted para que yo pudiera identificarla cuando la viera de este su hija sí o no y me parezco la de la foto que se parece señora y la verdad que tú no quieres a niña ya en la verdad que no quieres a niños hablan en voz bajita que aunque la niña está durmiendo y escucha no me diga mira qué novedad ahora un inconsciente no escucha pero pero una novedad y caballera no sé por dónde con la maleta no somos personas ocupadas para colombia es en serio y usted no tiene ni siquiera piensa en el bienestar de su hija en que debería darle vergüenza porque hay muchas personas que desearían ser madre esta cosa dejó de ser mi hija desde el momento en el que yo la metí en una maleta para ello no sé qué hizo usted de intrometida porque hasta en eso la gente se quiere meter de intrometida buscando la maleta y encontrando la mocosa soy yo no tengo nada que ver en eso esos son problemas suyos mío no son mi amor mira tenemos tenemos que llegar y vamos es increíble que ni siquiera le importa si la niña está bien o está mal pero no te preocupes que dios te puso a ti en mi camino y yo te protejo y te voy a cuidar de ahora voy a investigar a mí si te puedo adoptar porque esto es una señal de dios si ella no fue la buena madre yo voy a ser muy buena madre